Compadre Carlos Parra Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho que todo es mentira Que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan en fiva Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan en fiva Ya yo dejé mis malos pasos hace días Porque en ti vi todo lo que andaba buscando No tienes fe en los presagios de mi vida ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? Siempre que te veo pasar por mi frente yo te lo hago ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué dejes más pensando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? Con el mismo cariño le mandamos a Juan Luis, a Carlos Erojardo y a Nicolás Andrés y a Patrick En tus manos tienes toda mi alegría Y yo no creo que seas tan mala, tú no quieres que ir de tristeza Que demuestro que hago para que me quieras, no te gusto pero tienes cobardía Miedo te da, miedo te da, yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da, yo te lo quito si me dejas No pienses más, estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves, con el pasado hecho recuerdo Con la verdad, que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar, ay, que te espero todavía Yo te quiero recordar, negra, que te espero todavía Cuántas veces vio pasar, por mi frente yo te la voy ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Y qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? Mis compañeros, Gustavo y Mario Romano, y ya Mis compañeros, Gustavo, 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 Gust